Sam Coates, conocido como Set Up Mass, es un DJ y productor inglés que ha ganado reconocimiento por su enfoque melódico y emocional en la música. Nació y creció en un pequeño pueblo cerca de Manchester, en un entorno rural que influyó en su conexión con la naturaleza. Produce música como una forma de terapia personal. Su estilo musical se caracteriza por un sonido melancólico que invita a la reflexión. Sus mejores creaciones surgen del sufrimiento y la angustia. Esta perspectiva busca capturar emociones profundas a través de sus producciones. Además, considera las imperfecciones como esenciales en la vida y el arte. Sus influencias incluyen a artistas como Afex Twin y Auteche, cuyas obras considera perfectas. Uno de los actos más respetados en la escena techno underground. Su trabajo resuena tanto con los fans como con otros artistas, contribuyendo a la evolución continua. Ejemplificando el espíritu moderno a través de su sonido innovador y su compromiso con su sello. Espéralo este 15 de noviembre para el lanzamiento oficial del Freedom 2025, en una noche brutal en Medellín.